Hola amigos y amigas, hoy en este video les voy a dar una receta como preparar un rico champurrado. Va a llevar harina, leche, chocolate, abuelita y canela y azúcar. Vamos a poner un poco de agua en esta olla. Ya puse mi agüita, es para preparar el rico atole. Ahora vamos a echar una poquita de agua en este traste para poder batir la harina que lleva el atole. A esta agüita le vamos a poner 3 cucharadas de harina. Y la vamos a batir bien, bien, que se desaparezcan los grumos para poder ponerla en el agua que se está calentando. De hecho debe de hacer harina de trigo, porque esa le da muy buen sabor al champurrado. Intenten ver que se disuelvan todos esos grumos que se forman ahí como bolitas, esos son grumos. Y pues ahora sí que hay que moverle bien, bien hasta desaparecer los grumos para que salga muy bien el atole, que no salga así como con bolitas. Miren, ahorita ya está sin grumos, ya está listo para ponerlo a que hierva. Ahorita lo voy a vaciar y eso sí, tenemos que ser constantes a moverle, moverlo, para que no se pegue. Desde que se echa la harina, se pone uno a cuidar la ollita para que no se pegue, no se riegue y hasta que esté nuestro rico atole. Miren, le voy a poner esta canela para que vaya a como va calentándose y va soltando su sabor y pues hierve y pues toma razón. Va a quedar concentrado su olor a canela. Miren, ahorita ya está hirviendo, ya es la hora de ponerle su chocolate, su leche, para que ya vaya quedando rico. Le vamos a poner su chocolate. Miren, que rico va a quedar, más rico. Miren como va quedando, va agarrando su color. Y este, ahorita le vamos a poner su leche. Miren, yo le voy a poner esta leche, pero este, ahora sí que va en gusto, ustedes le pueden poner la leche que a ustedes más les guste. Pero yo de preferencia le pondré esta leche. Bueno, pues ya lo voy a endulzar, le voy a poner este, dos cucharadas nada más. Miren, así debe de quedar el atolito, ya está listo, ya como para disfrutarlo. Miren, y así disfrutaremos un rico champurrado con una donita. ¿No se les antoja, amigos? Miren, y así nos vemos.